Las clases sociales nos dividen, dos mundos diferentes, vivimos en un mundo clasista donde las razas, el dinero y el sistema nos hace ver como que fuéramos diferentes Somos dos mundos diferentes de distintas sociedades, yo soy del movimiento, del barrio y usted de la ciudad pero yo sé que hacer, porque te amo de verdad, y es que tú también me quieres y aceptas mi realidad tus padres ya me quieren pero lejos de ti, porque yo brego con los panas, hey que soy un OG yo no visto con corbata, creen que yo fumo weird, que el factor monetario me impidirán estar sin ti yo sé que te marchitas y que te estresa, y los prejuicios de la sociedad a ti no te interesan que lo nuestro es tan grande, que es mi fortaleza y no tendré un macerati pero si pan en tu mesa no te freco lujo, a lo que estás acostumbrada pero si un amor sincero y bendición asegurada, lucharé por ti cueste lo que me cueste, estaremos juntos aunque tú pares aunque soy del barrio, yo te tengo a ti no tenía nada, Dios te trajo a mí somos dos mundos diferentes pero el amor nos une nuevamente aunque soy del barrio, yo te tengo a ti no tenía nada, Dios te trajo a mí somos dos mundos diferentes pero el amor nos une nuevamente me dice que tú estás enamorada, que no te importan los lujos, ni tu vida pasada que te encuentras relajada, amada y tan bendecida y dile a mi suera que no seas descarada mantengamos la paz y que evitemos la maldad dile que eres feliz y que no te falta nada que pronto será abuela y cuidará a sus nietos y espero que hablemos de frente pronto con respeto que mi amor por ti es genuino aunque sea del gueto disculpa por ser honesto, disculpa por ser concreto pero me siento victorioso y orgulloso de lo nuestro batallamos contra el viento y marea y estamos juntos viviendo como es, lejos de los prejuicios el amor, un lenguaje universal de sacrificio gracias señor, por entregarme este oficio lo nuestro es real, a que nadie busca beneficio aunque soy del barrio, yo te tengo a ti no tenía nada, Dios te trajo a mí somos dos mundos diferentes pero el amor nos une nuevamente aunque soy del barrio, yo te tengo a ti no tenía nada, Dios te trajo a mí somos dos mundos diferentes pero el amor nos une nuevamente Versátil RL Puro Los Records, La Familia Estas son cosas que pasan en la vida real donde las clases sociales los prejuicios de la gente dividen el sentimiento ya tú sabes, Ocaso Beat Otonay en el beat